... Hola, muy buenas noches a todos. Nuestra hora menos en Canarias marca ahora mismo las 21 y 25 minutos, 9 y 25 de la noche. Abrimos a partir de ahora una nueva ventana en directo para toda Canarias porque mientras seguimos con la batalla contra el virus, queremos ir mostrándoles nuestros pueblos, acercarnos a nuestra naturaleza, la ciencia y con una mirada especial a la meteorología. Por cierto, ¿se han fijado que hoy nos hemos podido ver las islas las unas a las otras? Desde Tenerife se ha visto Gran Canaria y desde Gran Canaria se ha visto Fuerteventura. Hay un refrán que dice que si se ve Fuerteventura, lluvia segura. Pero no se va a cumplir esta vez. Lástima, ¿verdad? Vamos a empezar a volar, nos acercamos a la isla del Hierro, donde mañana se van a encontrar con esta situación. Con cielos despejados al principio de la jornada, se formarán nubes, se desarrollarán en muchas zonas de la isla hasta casi media tarde, luego volverá a despejar. Las temperaturas serán agradables. El viento soplará de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora. En La Palma, la predicción apunta nubosidad de evolución. Las nubes predominarán de media mañana a media tarde. Cubrirán en mayor medida las medianías y el interior de la isla y podrían dejar unas gotas en las cumbres. A más de 1.500 metros, el cielo permanecerá despejado. Vamos a saltar a la isla de La Gomera. Tendremos otra jornada con viento flojo de dirección variable. El aire que notaremos será brisa. Brisa que favorecerá la formación de nubes de evolución en el interior de la isla en horas centrales de la jornada. Las temperaturas apenas cambiarán, las máximas rondarán los 26 grados. El tiempo en Tenerife nos regalará horas de sol en toda la isla. A mediodía y durante parte de la tarde predominarán las nubes de evolución. Crecerá en las medianías, se extenderá. Podría dejar unas gotas en las medianías y tendrá a disiparse antes del anochecer. El viento una jornada más será de 10 a 20 kilómetros por hora. Eso en la provincia occidental. Saltamos ya a la provincia oriental. Estamos en la isla de Gran Canaria, donde nos vamos a encontrar un cielo despejado por la mañana. A mediodía y durante parte de la tarde predominarán las nubes de evolución. Crecerá en las medianías, se extenderá. Podría dejar unas gotas en las medianías y tenderá a disiparse antes del anochecer. El viento una jornada más será de 10 a 20 kilómetros por hora. Estamos ya en Fuerteventura. La predicción apunta un día primaveral, soleado, con pocas nubes, poco viento para lo que suele ser normal en la isla. Será de componente norte flojo a moderado por la tarde. La temperatura apenas cambiará, las máximas oscilarán entre 20 y 26 grados. Y Lanzarote, la predicción para Lanzarote y La Graciosa, similar a la isla de Fuerteventura. Horas de sol, algunos intervalos de nubes, casi todos de evolución. Temperaturas máximas de 20 a 26 grados. También ahí en esa isla pequeñita de La Graciosa, nuestra octava isla. Tenemos muchas más cosas preparadas para ustedes a lo largo de los próximos minutos de programa. Con mucha alegría, con mucho optimismo y viendo cómo Canarias afronta esta realidad que nos está tocando vivir. Miren la cumbre de Gran Canaria como están. Nos acercamos a Tejeda. Esto que ven es la dulcería Nublo, que es una dulcería que de puertas para afuera está cerrado, pero de puertas para adentro tienen un ritmo frenético de trabajo. Continúan haciendo sus famosas palmeras de chocolate y las llevan a domicilio. Enseguida te contamos cómo seguir disfrutando de ellas. Y estaremos en la isla de Fuerteventura. Miren qué imagen más bonita. Todos esos camellos son guelfos. Así se llaman las crías de camello en Canarias. Ha habido un auténtico baby boom en Fuerteventura, en la finca de Drome Milk. Luego te contamos más. Un proyecto Drome Milk que además pretende fomentar el consumo de leche de camella. Todo esto y mucho más en apenas unos minutos. Que no se mueva nadie porque esto solo ha hecho más que empezar. ¡Suscríbete al canal! Canarios, dejen a un lado por una hora los malos pensamientos, cierren los ojos solo un segundo, un solo segundo, y ahora, abranlos. Todo lo que acaban de ver es nuestro, y no se preocupen, porque allí fuera nos sigue esperando este paraíso, créanme, en poco tiempo saldremos de nuestras casas y volveremos a llenar el hogar de todos los canarios, ya queda una hora menos. ¿Qué ganas verdad de poder seguir disfrutando de esos paisajes? De momento tenemos que quedarnos todos en casa, y para eso ya estamos nosotros aquí en Radio Televisión Canaria, para seguir cerca de ustedes y mostrándote todos esos paisajes e historias como estas. La crisis del coronavirus les ha golpeado fuerte, pero ellos han tenido que reinventarse. Una de las noches que uno no podía dormir, yo digo que va, tenemos que cambiar, tenemos que innovar y tenemos que hacer algo. Este pan si tú lo ves, es un pan, lo oyes, mira la amiga de ese pan, se quita, volada, es una galleta, vaya. Nos encontramos en una nave de 28.000 metros cuadrados, donde guardan todos los alimentos que luego llegarán a nuestras casas y esos artículos de primera necesidad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo llevan la leche, cómo llevan el agua. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Dando? Bueno, pues dando el biberón a Alicia, un pequeño golfito de todos los que han nacido, que en esta cuarentena sigue la vida, sigue la primavera y el baby boom de camellos pequeñitos. Un lugar que me encanta y me trae recuerdos muy bonitos de mi infancia, la Plaza San Juan. Ahí viví muchos momentos de mi infancia, junto a amigos y familiares. Les invito a que cuando acabe todo esto y este confinamiento pase, vengan a descubrirla. De hecho, en unos minutos te vamos a contar cómo participar y cómo colaborar con nosotros para hacer más grande todavía esta ventana. Pero es verdad que hay un colectivo que ya ha podido hacer eso de respirar profundo el aire puro. Desde ayer los niños y niñas de toda Canarias ya pueden salir a la calle en compañía de un adulto. La familia está viviendo también un momento muy especial. Vamos a la redacción, Javi López. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Victorio. Pues sí, ayer más de 6 millones de niños de toda España tuvieron la oportunidad de salir a las calles después de 42 días de confinamiento en casa. Y en Canarias no íbamos a ser menos y todos los niños que quisieron pudieron salir a disfrutar a la calle. Eso sí, los menores de 14 años. Nosotros hemos estado con una de esas familias canarias, con la familia Briganti, que pudo disfrutar de ese paseo y salir a la calle. Pero tienen cuatro niñas y solo una de ellas, Blanca, que tiene 15 años, tuvo que quedarse en casa. No pudo disfrutar, pero se quedó muy contenta sabiendo que toda su familia pudo salir a la calle. Nosotros hemos estado con ellos y así disfrutaron ayer, el domingo, en familia. Canarias está a punto de vivir un día emocionante, un día de los que seguramente se van a quedar grabados en nuestra memoria. Y es que tras 43 días encerrados en casa, los niños pueden volver a salir a la calle, a reír, a jugar, a respirar aire puro. Canarias les espera con los brazos abiertos. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Fernando? Por fin ha llegado el día que todos los padres estábamos esperando. Supongo que tú todavía lo estabas esperando más porque tienes familia numerosa. Efectivamente, tengo cuatro hijos y estaban deseando salir ya de una vez. ¿Y la cuarta dónde está? La cuarta tiene 15 años. ¿Puede ser aquella chica que estaba haciendo la ventana? Aquella que está allá, aquella que está allá. Y no puede salir, pero bueno. Qué maravilla salir a pasear con los niños y que el cielo esté azul, sin contaminación y casi sin tráfico. Eso es lo más increíble. Esas sensaciones yo creo que no las vamos a tener muchas más veces en nuestra vida. La verdad que es muy agradable que no haya ruido. Niños, ¿qué le decimos hoy al cartel que pone mejor quédate en casa? ¡Ay no! ¡Vamos a jugar! Fernando, viendo jugar a tus hijos al aire libre, eres el padre más feliz del mundo ahora mismo. Efectivamente. Estoy muy contento, puesto que los niños le mandaban salir y ya por fin están jugando. La educación es importantísima y tanto tiempo les afecta. Niños, venga que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Hay que cumplir las normas, ¿verdad que sí? Efectivamente. Tenemos una hora para salir a la calle. No nos podemos alejar más de un kilómetro. Y siempre los niños tienen que salir con un adulto. Bicicletas, patines, risas y muchísimos juegos. Por un día Canarias ha vuelto a ser la de siempre. Por lo menos a partir de ahora los niños canarios tendrán una hora menos de confinamiento al día. Y ahora me van a perdonar que me tengo que marchar porque hay una persona muy importante para mí que se ha ganado un buen pasajero. Buenos días Álvaro, ¿ya puedes salir a la calle? ¿En serio voy? ¿Sí? Mami, ¿la calle estará como antes? Claro Álvaro, lo que pasa es que habrá menos gente y tendremos que ir con más cuidado. Mami, ¿la policía no se enfada en salir de la calle? No, ya no dejan salir. ¿Podemos ir al parque? No Álvaro, al parque no podemos ir. Solo podemos dar paseos con la bicicleta o caminar pero cerquita de casa. Vamos para la calle, vamos para la calle. Álvaro, ¿a dónde vas? ¿A matar todos los canaviros? Hoy es el primer día para salir a la calle. Como no puedo ir al parque con mis amigos, aquí me los paso muy bien con la bici. Aguanta un poquito más, que pronto nos vemos en el parque para jugar. Un saludo muy grande para todos mis amiguitos de una hora menos. Hola, soy Mami Rosmery, llevo 45 días en casa. Y el Estado dice que se puede salir a la calle. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que sí? ¿Qué van a hacer? Disfrutar y estar con nuestros amigos. ¡Es el ego! ¡Libertad! ¡Por fin puedo salir! ¡Libertad! 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 ¡Volemos salir de casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y podemos salir de casa! María, ¿te gustó salir a la calle? ¡Sí, muchísimo! Espero que disfrutéis de vuestro paseo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y adiós, Clory! ¡Adiós! Bueno, si es que seis semanas de confinamiento nos han cambiado a todos, pero también ha cambiado la forma de vida en los comercios de toda Canarias, que se han tenido que reinventar. Es el caso de la dulcería Nublo. Les invitamos a subir a la cumbre de la isla de Gran Canaria, hasta ahí, hasta esa dulcería, tiene sus famosas palmeras, tiene las puertas de la calle cerradas. Pero dentro hay un ritmo frenético de trabajo, porque llevan sus dulces a su casa, hacen reparto a domicilio y no paran, no paran de trabajar. ¿Quién le va a decir a Rosamari que con los 75 años de esa dulcería se va a encontrar en esta situación? El año que viene, la dulcería Nublo, una de las más conocidas de Gran Canaria, cumplirá 75 años de historia. La crisis del coronavirus les ha golpeado fuerte, pero ellos han tenido que reinventarse. Rosamari, la situación sin duda ha cambiado, pero ustedes están al pie del cañón. Ustedes primero se entristecieron porque no podían vender, porque tenían que cerrar, pero algo pasó, un milagro. ¿Qué fue? Pues nada, que una de las noches que uno no podía dormir, yo digo que va, tenemos que cambiar, tenemos que innovar y tenemos que hacer algo. Tuviste que hacer un ERTE, ¿no? Y despedir a los empleados. Sí, tuvimos que hacer un ERTE porque somos 18 personas trabajando y nos metieron por Instagram y en el Facebook y no hemos parado de hacer dulce. Le dije a mis hijos, digo, méteme ahí porque es que si no, es que hasta los que nos quedamos nos vamos a quedar sin trabajo. La gran alegría que las semanas pasadas tuvimos que sacar a seis empleados del ERTE para que vinieran a trabajar. Bueno, eso es una gran alegría, sobre todo por todos los que están aquí, ¿verdad? Claro. Pepe Antonio, la producción y la elaboración ha tenido que cambiar un poco la dinámica de cómo se fabrican ahora los dulces. Bueno, sí, antes hacíamos al día a lo mejor tres clases de dulces o cuatro, no podíamos hacer más porque hacíamos bastantes cantidades. Ahora estamos haciendo 20 o 30 clases de dulces al día. Y entonces es totalmente distinto, las cantidades son menos. Hay que hacerlo según la demanda. Exacto. ¿Tú querías no lo diga a mí? ¿A dónde se le envía? ¿Dónde el número de teléfono? Y en la dulcería no paran de preparar pedidos. Sirenia, ¿estás haciendo uno ahora mismo para Las Palmas, para escaleritas, o sea, un poco lejos, que no es solo la gente de la zona? No, es para toda Gran Canaria. La gente llama por teléfono, los pide y ustedes se los llevan. Sí, señor, y también por WhatsApp, que nos estamos modernizando. Vemos que preparan la bandeja de dulces, pero ¿y ahora cómo se haría el envío? Dependiendo si son una o varias personas, en este caso son cinco personas, entonces uniríamos estas cajas y se las llevaríamos a los repartidores. Porque hay gente que incluso se ha unido para que la cantidad sea la mínima e incluso se han puesto de acuerdo y así entre varios vecinos compran, ¿no? Señor vecino, incluso hasta fábricas de empresas, ha cogido hoy todos los empleados, entre todos han hecho un pedido para que llegue al mínimo que son 25 euros. Mira, yo hice mascarillas, como tienen tantos trabajadores, para que no estén así, mi hermana y yo, y hemos hecho varias, pero yo se las traje para si les gustaba. Le ponen lo que ustedes quieran aquí, una servilletita, después las lavan con desinfestantes. Señora, está haciendo usted sin duda toda una labor solidaria, ¿no? Sí, claro, para ayudar, a ver si salimos. Qué bonitas son, y lo ha hecho por la dulcería Nublo, por ellos. Sería Nublo, por nuestros vecinos, sí. Se emociona. A ver, me emociono porque esto ha sido un desastre, ¿verdad? Vamos a ver si salimos. Es súper bonito lo que ha hecho. Sí, sí, es que yo veo que hacen, digo, nosotros somos poquitos aquí en Tejeda, pero me gustaría ayudar, ¿sabes? Vamos a ver si salimos, ¿verdad? Isabel es una de las empleadas que se encargan de ese reparto a domicilio. Mira, Paquita, tu pedido. Paquita, gracias a que hacen esta iniciativa, usted no se queda sin dulces. No, no, gracias. ¿Por qué le gustan tanto estos dulces? Porque los hacen con cariño y amor. Nosotros también hemos hecho nuestro pedido, porque como dice Rosa Mari, en estos tiempos de crisis, lo mejor es endulzarnos la vida. Qué bonito y qué ricos son esos dulces, esas palmeras de chocolate de Tejeda. Del olor a dulce, al olor a pan, al pan recién hecho, a ese pan con el sabor de antaño. Es un poco el secreto del trabajo de la pastelería Martín Guanche, en la isla de Tenerife. Allí, en esta empresa, trabajan 14 empleados y no paran, porque desde que empezó el confinamiento, el consumo de pan ha subido. Se ve que nos gusta comer pan desde casa, pero no solo pan, algo más. Raúl, vamos a ver, qué rico, ¿no? A lo mejor acaban ustedes con hambre cuando conozcan en dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. Estamos en una panadería, concretamente en el obrador de una panadería de Tenerife, aquí en San Miguel de Geneto, en la laguna. Y fíjense, todo esto que estamos viendo por aquí, en pocos segundos pasará al horno. Estos son, por ejemplo, empanadas gallegas y hay aquí en esta empresa 14 personas trabajando, como Nari, que fíjense lo que está haciendo. Acércate aquí, Héctor, porque buenas, o sea, lo de tu trabajo es para contarlo en todos lados. ¿Cuál es tu cometido, Nari? Bueno, yo más bien me encargo de lo que es el dulce, todo el dulce de corte, tartareta, baño. No te lleves el olor a casa, porque estoy seguro que está agonocinado. Mira, están saliendo del horno ahora mismo, mira qué pinta tiene eso. Y además no solo la pinta, sino el olor de lo que está sucediendo. Nos vamos a acercar a donde se encuentra el propietario de la panadería que me decía antes. Raúl, tengo aquí 14 empleados, los he defendido en este tiempo, han estado con nosotros. Hablaba de cifras también de panes que le vamos a preguntar ahora, pero Héctor, fíjate en esto. Lo que estaba haciendo Nari por aquí, o sea. Don Guanche, muy buenas, ¿cómo le va? Bien. Es usted el propietario de la panadería, ¿no? Sí, señora. Dice usted que tenía 14 trabajadores y que los ha mantenido ahí, porque al final usted se preocupa mucho por ellos mismos y por las familias que hay detrás de ellos, ¿no? Claro, son muchas cosas, las familias, somos una familia aquí trabajando. ¿Cuántos panes al día más o menos se pueden estar haciendo? Estamos haciendo ahora una media de 6, 7 mil panes. ¿Diario? Diario. Estos panes también se embarcan a otras islas, o sea, en la empresa Freolsen también muchos de los panes que salen de aquí son utilizados para ellos, para su servicio, ¿no? También es un cliente nuestro que gasta nuestros panes y luego lo que es nuestra, toda dulcería también. Tengo una máquina, Raúl, que vale 25 mil euros. Digo, ¿y eso para qué la tiene usted? ¿Para qué se gastó este 25 mil euros? Para hacer un fermento natural. ¿Consiguen ustedes que no haya tanta levadura, como decía usted, en el pan, ¿no? Trabajamos con muy poca levadura, casi nada. ¿Esto qué hace luego? ¿Que el pan cuando uno lo pueda comer no le dé menos acidez? Tiene menos acidez, tiene más sabor. Vamos a verlo por aquí, désele la vuelta, Guanchi, para que se le vea en casa. Este pan, si tú lo ves, es un pan, además, tenemos que comernos el pan siempre que doradito, el pan blanco es muy malo. Este pan, si tú lo ves, es un pan, lo oye. Mira la amiga de ese pan, se quita, volada, es una galleta, vaya. Este pan, digo, tiene la pinta de que este pan dura para el día siguiente, que es los panes de antes que se decían. Para el siguiente dos días en tu casa te puedes comer este pan, fácilmente. No solo una cosa, vamos a echar un vistazo por aquí, vamos a seguir moviéndonos, gracias, Guanchi. Desde el obrador salimos por esta puerta y tenemos contacto con la gente, pues con los que suelen venir a comprar el producto y miren lo que tienen. Hola, chicas. Muy buenas. ¿Cómo le va, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días. Quiero dos cosas, que me digas cuál es el pan que más vende y cuál es el producto estrella que lo estoy viendo por aquí, me lo tienes que decir tú. Bueno, el pan que más te vende, con las barritas, es un pan bastante crujiente y que te aguanta bien durante todo el día. Qué bien lo vendes, ¿eh? Qué bien lo vendes. ¿Cuál es la frase? Porque fíjense, Mónica tiene una frase cuando la gente viene por aquí, que es la que tienes tu guiño de venta. ¿Cuál es la frase que dice? ¿Quieren llevarse una barrita que están calentitas? Si de dulces hablamos, Canarias es tierra de... Tierra de pachangas, por supuesto. Tierra de pachangas. Bueno, ojo al tamaño de las pachangas que hay aquí, porque son consistentes. ¿Esto? Esto es una pachangota, no una pachanga. Esto es un baile entero, no es una pachanga, es un baile entero. Espectacularmente buenas. Vienen rellenas de crema, de crema pastelera y son buenísimas. Aquí se vende muchísimo. De hecho, no nos sobra de un día para otro y cada día tenemos que hacer más cantidad porque es más demandada. Me quedo con esto, Canarias es tierra de barras y tierra de pachangas. Hombre, claro que sí. ¿La frase tuya para vender era? Que me encanta. Que las barras siempre están calentitas y es un pan crujientito que te aguanta durante todo el día. Pues ponme dos. Gracias, Mónica, ¿eh? Gracias. Es una panadería, además, teniendo contacto con nuestra gente y conociendo productos que se hacen aquí, que nada es congelado, que según se está gestando, como lo pudieron ustedes comprobar, termina aquí y se lo está llevando, pues miren, gente como esta. Y fíjense con bastante ajetreo de clientes, el sector de la alimentación es uno de los que más trabajo tiene durante estos días. Miren, hay una cadena de supermercado de Canarias en la que no paran de trabajar prácticamente 24 horas del día, desde por la mañana hasta el día siguiente, incluso durante la noche hacen reparto de alimentos y todo para que nuestros supermercados estén abastecidos. Hemos conseguido entrar en una nave donde se almacena todo eso. Imaginen la imagen que les vamos a mostrar. Todos esos alimentos son los que luego nosotros tendremos en nuestra mesa. Nos encontramos en el grupo logístico SPAR Gran Canaria, una nave de 28.000 metros cuadrados donde guardan todos los alimentos que luego llegarán a nuestras casas y esos artículos de primera necesidad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo llevan la leche, cómo llevan el agua. Y vamos a preguntarle a Alejandro, uno de los trabajadores, cómo ha cambiado esta situación del coronavirus el hecho de que tengan que trabajar, pues, algo más de lo habitual. ¿Verdad, Alejandro? Sí, es cierto. Hay muchísimo más volumen de trabajo. Incluso hemos tenido que venir unos cuantos compañeros con un turno de noche especial para meter contenedores en la nave y demás. El volumen de trabajo es brutal. Pero, bueno, tenemos un buen grupo de trabajo, hay buenos chicos trabajando y lo estamos sobrellevando bien. Alejandro, todo lo que está en las estanterías es el material, los artículos que van a ir a los supermercados. Pero esto que tenemos aquí son ya pedidos preparados para esos establecimientos, ¿no? Sí, ya estos ya están preparados para que vengan los chofeos y lo carguen para llevarlos a los diferentes puntos de venta. Aquí vemos, Alejandro, cómo llega tu compañero con la máquina, que ahora mismo va a dejar de usarla y la tiene que desinfectar para el siguiente compañero. Sí, una de las normas que hemos puesto es que cada vez que vaya a coger la máquina y cada vez que la vaya a dejar, tiene que desinfectarla. Para el siguiente compañero que la coja, pues, la coja desinfectada. Vamos, que independientemente de la cantidad de trabajadores que hay aquí, todo está medido al detalle, en las máquinas, en los pales, en toda la mercancía. Sí, sí, tiene que ser así. Tenemos que cuidar todo eso, incluso cuando en recesión entran proveedores, dispensadores para desinfectarse las manos. Es importante la seguridad en ese aspecto. Acudimos a uno de los supermercados, donde hay bastante afluencia de público desde que abren hasta que cierran. Y uno de los lugares donde más se suele acumular la gente es en la frutería, Silvia. Sí, se acumula mucha gente porque sobre todo ahora están buscando muchos productos de primera necesidad, como las papas, las cebollas, cosas que almacenan en casa. Con la cosa de que no pueden salir mucho, están buscando también muchas frutas, se está vendiendo mucho cítrico y es una ciudad donde más se está vendiendo. Y es uno de los lugares donde más se mantiene esa distancia, porque, por ejemplo, aquí no pueden estar más de dos o tres personas. Ahora vemos una señora comprando, pero no pueden estar juntas la gente. No, no pueden estar juntas, tenemos un aforo limitado y respetando las rayas del suelo, como mucho o tres personas juntas en frutería para respetar la distancia. Y siempre se ha tenido que poner guantes aquí en frutería, pero ahora guantes es desde que se entra a la tienda. Efectivamente, ahora en vez de estar aquí siempre, están directamente en la entrada por cargos obligatorios para todos los clientes y para toda la tienda, no solo para la frutería. Y aunque no se cansan de repetirlo, es muy importante mantener las distancias de seguridad en caja cuando la gente va a pagar. Sí, es muy importante, por eso nos han instalado estas mamparas de protección para minimizar el contacto entre los clientes y nuestros cajeros. Después nuestros cajeros también van equipados con los jefis de protección. Y también han instalado medidas de distancia en el suelo, que antes estaban más juntos entre los clientes, ahora tienen un metro de distancia de separación. O sea, esos habitáculos que yo veo que están marcados con la cinta es para que cada persona se mantenga ahí, ¿no? Tienen un metro de distancia para que cada persona respete la distancia entre ellos. Señora, ¿usted viene siempre a comprar con los guantes y con la mascarilla? Sí, siempre. ¿Qué productos son los que más se suele llevar? ¿Viene siempre a comprar lo mismo? Un día compra una cosa, otro día compra otra. Cada vez que vengo los que necesito, ya me llevo todas. ¿Todas de una vez? Todas de una vez, para no salir de casa cada rato. ¿Y qué productos ha notado usted que a lo mejor son los más demandados? Aquí veo la lejía, que es uno de ellos, ¿no? Sí, la lejía, producto de limpieza, es lo que llevo más. La alimentación es algo de lo que no podemos prescindir. Si todos cumplimos, todos ganamos. Es muy probable que dentro de muy poco en esos supermercados haya leche de camella. ¿Saben ustedes que aquí en Canarias llamamos guelfos? Sí, sí, guelfos a las crías, a las crías de los camellos. En la isla de Fuerteventura tienen un proyecto que se llama Drome Milk y probablemente dentro de poco empieza a comercializarse esa leche de camello. Han tenido un auténtico baby boom durante este confinamiento. Un montón de camellitos han nacido y las crías son preciosas. Además hay que darles de amamantar a mano, con unas historias detrás realmente tiernas. Rosy Polín, estás en ese paisaje árido de Fuerteventura. Mientras los humanos pensamos que el mundo se ha parado aquí, los animales celebran la vida en el proyecto de la granja Drome Milk, perteneciente al Oasis Wildlife. Y es que por lo visto ha habido un boom de nacimientos de guelfos. Y vemos a Guasimara Cabrera, responsable del proyecto bueno que estás haciendo, dando. Bueno, pues dando el biberón a Alicia, un pequeño golfito de todos los que han nacido, que en esta cuarentena sigue la vida, sigue la primavera y el baby boom de camellos pequeñitos. Pero cuéntame, ¿esta granja? Bueno, esta es la granja más grande de Europa y está hecha una para conservar esta magnífica especie y otra para poder comercializar en el futuro, espero que muy pronto, la leche de camello. Me estás diciendo que eso, claro, es leche de camella, pero solamente es exclusiva, me imagino yo, para los guelfos, ¿no? Bueno, también para los humanos y además ahora está en auge precisamente porque es muy importante y tiene unos valores muy importantes a nivel funcional. Oye, ahí estamos viendo ahora mismo cómo una hembra está siendo ordeñada, ¿para qué? No para de nacer guelfitos, algunos son rechazados por su mamá y tenemos que mantenerlos nosotros a mano, como haría cualquier madre. Y también ordeñamos para poder investigar porque estamos estudiando sus valores nutricionales y funcionales. Oye, eso que estoy viendo, ¿y qué es? He traído unos productos que es lo que nosotros queremos hacer aquí en España y en Canarias en concreto, crear un producto de nominación de origen, con leche de camella. En este caso tengo productos lácteos como capuchino, café lácteo o leche para que puedas probar. Mira, voy a probar el capuchino y te digo qué tal está. ¿Te parece? A ver. De fresquito, ¿no? ¿Y esto? Bueno, pues te acabas de tomar una vida que además de rica no tiene lactosa y tiene muchísimas propiedades, es decir, café con leche de camella. Bueno, yo soy como las chiquillas chicas, yo no quiero despedir este programa sin darle el biberón. Alicia se llama, ¿no? Este es elfo. Alicia, tiene apenas dos semanitas y tiene unas pestañas inmensas. Toma, Alicia, toma. Yo tengo una amiga que se llama Alicia, ¿eh? Que lo sepa. Toma, Alicia, toma, toma, toma. Al final se bebió prácticamente todo el biberón. Bueno, queremos conocer junto a ustedes los rincones de toda Canarias. Y les vamos a proponer que nos cuenten cuál es tu rincón favorito, cuál es el espacio más bonito de tu pueblo. ¿Te animas? Solo tienes que mandárnoslo y contárnoslo. Ana Largo, ¿cuál es el tuyo? ¿Dónde estás? Así es, estamos en uno de los lugares más bellos del suroeste de Gran Canaria. Fíjense qué calle llena de bugambillas, un lugar lleno de encanto, de tipismo. Seguro que muchos de ustedes ya han adivinado dónde nos encontramos. Pues sí, estamos en el puerto de Mogán, uno de mis lugares favoritos de Gran Canaria. Y ahora les toca a ustedes contarnos cuál es el lugar más bonito de su pueblo. Hola, mi nombre es Carlota. Vengo de Fuerteventura, del pueblo de Tejuate. El lugar que más me gusta de mi pueblo es la plaza, porque todos los habitantes de Tejuate nos reunimos para celebrar nuestras fiestas, nuestros asaderos, celebraciones, y nos lo pasamos en grande siempre juntos. ¡Un saludo! Hola a todos. Mi nombre es Cristina Artiles. Vivo en Telde, en el barrio de San Juan. De un lugar que me encanta y me trae recuerdos muy bonitos de mi infancia, quería hablarles. La plaza de San Juan. Ahí viví muchos momentos de mi infancia, junto a amigos y familiares. Les invito a que cuando acabe todo esto y este confinamiento pase, vengan a descubrirla. Es un lugar idílico para relajarnos. Un abrazo a todos y un saludo lleno de ánimo y de fuerza para todos los espectadores de Una Hora Menos. ¡Chao! Hola, mi nombre es Josué. Soy de Breña Alta. Y voy a contarles lo que más me gusta de mi pueblo, que es el Museo del Puro y las Cruces en el Parque de los Álamos. Aunque es un museo muy chiquitito, pero la verdad que explica muy bien las tradiciones de mi pueblo, tanto el Puro como las Cruces. Soy Carmen Torres y les hablo desde Alcalá, un pueblo precioso de Guía de Isora, en Tenerife. Voy a decir, de una casa que es como un monumento en nuestro pueblo, porque es de principios de siglo, es una casa colonial preciosa, preciosa, preciosa. Muchos saludos para Una Hora Menos en Canarias y todo su equipo. Gracias. Hola, me llamo Mariana, tengo 16 años y vivo en El Hierro, en Isora. Uno de los sitios que más me gusta de mi pueblo es El Mirador de Isora, que aparte de que tiene unas vistas espectaculares, tiene varios senderos alrededor de ellos, que es por donde yo suelo pasar. Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel, tengo 21 años y soy de Lanzalote. Les quería hablar sobre La Santa, un pueblo dentro del municipio de Tinajo. Es el pueblo al que yo iba cuando era pequeño y allí pasaba ratos inolvidables. Lo que más me gusta del pueblo es el muelle, ya que allí pasábamos muchísimas horas bañándonos, tirándonos, viendo cómo entraban y salían los barcos, cómo traían el pescado. Para mí es un sitio muy bonito y que me trae muchísimos recuerdos. Un saludo y un beso a todos los espectadores de Una Hora Menos. De hecho, ya queda Una Hora Menos para poder salir a disfrutar de todos esos paisajes. De momento, ya saben, continuamos en estado de alarma, las salidas están muy restringidas y justo después de este programa, los servicios informativos de Televisión Canaria te presentamos un reportaje en exclusiva. Por primera vez las cámaras de televisión, ahí lo ven, entran en un hospital canario. El reportaje se titula Manos de Esperanza. Nuestros compañeros entran en la planta COVID del hospital de Nuestra Señora de la Candelaria para conocer a los profesionales sanitarios que trabajan frente a frente contra el virus. Conoceremos cómo atienden a los pacientes y todos los protocolos sanitarios que se aplican en los hospitales de las islas. No se lo pueden perder porque es un trabajo fantástico de nuestros compañeros y así le ponemos cara, también rostro, a esas personas que trabajan ahí en nuestros hospitales. Lo dicho, este es un programa de tú a tú en el que queremos estar muy cerquita de ustedes y queremos que nos cuenten sus historias. Cada día les vamos a proponer algún reto, alguna idea para que nos envíen fotografías, vídeos, porque Canarias está muy bonita. Javi López, redacción, ¿cuál es el reto? ¿Qué proponemos? Pues mira, lo que queremos es que todos los canarios sigan siendo protagonistas de este programa y ahora pedimos que nos manden sus atardeceres. Atardeceres desde sus balcones, desde sus terrazas, desde sus ventanas y desde cualquier isla. Desde La Palma a La Graciosa, a La Salote, a Fuerteventura. Ustedes asoman a la ventana cuando está atardeciendo y se ve el sol así rojo y calentito. Hacen la fotografía, hacen el vídeo y nos lo envían. Siempre recuérdenlo en horizontal, lo graban y nos lo envían al siguiente número de teléfono, el 648-812-703. 648-812-703. Venga, venga, que estamos esperando ya todos sus vídeos. De hecho, de hecho, Javi, ya estamos recibiendo algunas imágenes impresionantes de esos amaneceres por toda Canarias. Los amigos de I Love World nos comparten espectáculos de la naturaleza como este. Son los que nos esperan cuando consigamos que ya falta poco ganar esta batalla contra el virus. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para disfrutar de la vida. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!